Sí, yo soy pro verano, como se dice team verano. ¿Vos sos team verano? Muy, muy verano. Polémico. Muy verano, muy sol. Estoy totalmente de sol. Lo único que quiero saber. Soy medio lagarto. Sí, soy lagarto. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a lo nuestro. Nuevo capítulo de La Reacción, el tercero ya. ¿Ya el tercero? Inimaginable. Es un triunfo ya. Ya se puede decir que es un triunfo. Y todos los que tenemos grabado que no salieron. Y que no salieron y... Llegar a este nivel de perfección, también digamos todo. Bueno, vamos a mantener una línea, un hilo conductor que es la casta y mi ley. Así podríamos decir. Ahí va. En el capítulo de hoy podríamos decir que ser casta no es opción. Ya vamos a explicar por qué. Pero obviamente el presidente tomó como relato esta cuestión anticasta de outsider. Que él mismo se sigue mencionando como outsider. Algo raro, ¿no? Porque ya está en el poder. Pero él dice que sigue siendo un outsider. Lo dice en las entrevistas con La Nación Más. Pero de a poco se va tambaleando ese discurso. Está bastante... O ese relato está bastante agujereado. En realidad es el primer momento. Cuando pierde las elecciones con generales. Sí. Va en busca... La misma noche, dice. La misma madrugada va en busca de... La mayor casta posible. Macri y Patricia Bullrich. En el manual de casta vos abrís y en el primer capítulo... En la primera hoja aparecen ellos. Nadie está juzgando esto. Estamos diciendo que quizás es contradictorio con su propio discurso. Ya en funciones, su gabinete y parte de todos sus funcionarios son... Pertenecen a esa estructura tradicional de poder... Que él denomina casta. Máxima casta. Máxima. Vuelve a pisar en falso. Como dijimos la semana pasada. Cuando hay un aumento de sueldo. Siendo presidente. Terror. Entra en terror porque parece que fue un error. Y es... ¿Qué es lo peor que puede hacer? Como dijimos. ¿Qué es lo peor que puede hacer un anticasta? Y bueno, ser presidente y subirse el sueldo. El único en el país que se enojó cuando le subieron el sueldo. El único en el país, sí. Eso es verdad. Pero más allá de estos casos que al fin y al cabo pueden llegar a ser inocuos. Son cuestiones discursivas de él. Ahora avanzó sobre la Corte Suprema en su intento de sumar dos miembros más. En realidad sumar uno y reemplazar a otro. Esto de alguna forma puede llegar a coquetear con la mayoría automática. ¿Por qué reemplazar a uno? Maqueda termina su... Perdón. A fin de año cumple 75 años, que es el límite constitucional. Por lo tanto, debería dar un paso al costado. Y es que ya está grande. Ya estamos viejos. Ya es jubilados. La Constitución indica esos 75 años. Pero siempre hay resistencia. Suponiendo que da un paso al costado. Millet ya pensó en un académico para reemplazarlo. Pero quiere agregar a alguien más para llegar a 5. Por eso hablo de la mayoría automática. Mínimamente 3 y 2. Con el juez de Comodoro Pi, Ariel Lijo. A ver, si para mi ley la casta es igual a algo podrido, podredumbre. Comodoro Pi es sinónimo de esto. Y un poquito. Están todos ahí agarrados, atornillados. Y claro. Y Ariel Lijo es un juez que está hace mil años ahí. Y que, bueno, lo que se dice es que tiene actitudes de estas que se comentan en Comodoro Pi. Actitud de casta. Actitud de casta, sin entrar en detalle. ¿Cuál es lo esencial de todo esto? O sea, ¿para qué persigue y hace todo este sacrificio mi ley que dice Bueno, voy a ir en contra de mi voluntad y voy a poner a dos personas que yo pienso en la Corte Suprema? Bueno, hay una cuestión de estrategia política, digamos, de fondo. Primero, la ley Omnibus no salió. A fuego. Tuvo un fracaso. Ahora la van a tratar de nuevo. Pero el DNU, totalmente agujereado. Fuera. Con instancias judiciales que se lo frenan y que no. O sea, dos derrotas. Por más que ahora esté tratando de sacarla adelante, ve que no hay. Que no hay un acompañamiento total y no está garantizada la victoria ni del DNU ni de la ley Bases. Nada fue tan simple como creían que iba a ser, digamos. No. Y encima, plantea un pacto de mayo con 10 puntos para que lo acompañen. Y todos miran para el costado. Nadie está en eso. No es momento, le dicen. De nuevo, tambalea también el pacto de mayo. Bueno, de alguna forma dice, está bien. No voy por acá. Les aviso que yo puedo llegar a ir por este canal. Por esta herramienta judicial más fuerte que es tener peso en la Corte Suprema. Digo, por si hay alguna instancia judicial de fondo, es la Corte Suprema. Sí, como que va probando, va probando lugares. Decís, bueno, vos me corré de acá, yo me voy por este lado. El arma más poderosa que tendría sería la Corte Suprema. Entonces me parece que va un poco por ahí. A ver, de a poco, de a poco, y creo que mi ley con esto, termina siendo el bautismo del presidente en la estructura, en su consolidación de poder. Digamos, es el primer hecho fuerte para consolidar el poder, avanzar sobre la Corte. Antes quiso atropellar con una ley, quiso atropellar con un DNU y no pudo. Bueno, ahora demuestra otro calibre al estar al mando del gobierno. Tampoco hay que aclarar que la tiene sencilla. Esto tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser aprobado por dos tercios de los presentes, encima de la totalidad, sino de los que estén en el recinto. Digamos, no es sencillo poner a estos dos nombres y lograr este esquema que quiere depoderar en la Corte. Por más que no lo logre, la voluntad de él quedó explícita. Yo avanzo, incluso, hasta en la Corte. ¿En la Corte tiene el ok de todo esto? ¿O también hay un poco de resistencia? Bueno, ahora empieza todo un proceso de... La novela. La novela. El presidente de la Corte, que es Horacio Rossati, está como en una vereda enfrente a Milley. Ya se opuso a la dolarización, se maneja por otro lado. Bueno, va a empezar todo un proceso de resistencia y de lucha de poder. A ver, bienvenido al poder, le dicen a Milley. Bienvenido al barro, ahora te metiste en una complicada. Por eso mismo, el discurso y el relato de la anticasta ya no le va a empezar a correr demasiado a Milley. Por eso preguntabas al principio, ¿lo va a sostener durante todo su mandato? Posiblemente no, porque no pueda. Sí, va a llegar un momento en el que va a tener que transar tanto que ya está. El mensaje se cae de por sí solo. Es que, a ver, gobernar este país tan complejo, sin los resortes del poder tradicional, de la política tradicional, es imposible. Aparte, por su complejidad misma, es difícil esterilizar el poder, esterilizarlo. No, yo vengo de afuera con los míos y vamos a armar algo totalmente nuevo. Es imposible. Por eso, de nuevo, insistimos, el relato de ser anticasta ya empieza a tambalear en el caso de Javier Milley. Hablando de Casta, me quedé pensando en este muchacho Maqueda, que le vienen pidiendo la jubilación y ya tiene 75 y hasta se cree que, por más que se vaya a retirar, va a ponerse esta resistencia. Qué pesado debe ser, ¿no? Como que esas charlas de, dale hermano, ya está, andate. A mí me gusta acá, yo me quiero. No solamente es una cuestión de diálogo entre los miembros de la corte, esto es una lucha de poder fuerte. Judicial. Recuerdo a Fayt, que tenía 90 y Cristina, que es Fran de Kirchner, el gobierno en ese momento, intentaba que el tipo salga del poder. Bueno, lo mismo, todos se quieren jubilar menos ellos. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, porque cobran un sueldo bastante. Bueno, no tienen algunos privilegios. Pero bueno, te voy a dar un consejo. Dale, consejo para cerrar el programa de hoy. Estudiá abogacía, metete en el Poder Judicial, en Comodoro Pici es posible y hacete amigo de mi ley. Bueno, arranco con la tarea y te comento cómo viene el plan la semana que viene. Y cómo seguimos la semana que viene en la redacción. Así que los esperamos. Bueno, me voy a estudiar. Bueno, pues, estamos dando un conteúdo más. Todo queremos. No, demora, no. Claro, nada. Studymbro ¿Cómo psi a la la atención? Sí. Sí. Tú exp О. Sí. Sí, sí.